hola de nuevo amigos bienvenidos a este vídeo en el que le voy a dar seguimiento a algunas preguntas que han surgido de parte de ustedes en cuanto a el uso de jw library en tu mac si no has visto mi vídeo en el que te explico cómo puedes instalarlo ya sea si tienes la versión de mac anterior al 11.4 o si ya has actualizado al 11.4 o posteriores actualmente creo que la versión más reciente más actualizada es 11.6 en cualquier caso tengo un vídeo para cada uno en el cual te explico cómo puedes instalar jw library si no lo has visto busca esos vídeos una vez que tengas instalado jw library hay algunas preguntas que surjan y voy a tratar de contestar algunas de las preguntas a propósito si actualizas tu mac es probable que tengas que volver a instalarlo usando el método que ya te mencioné en el vídeo pero no es gran cosa es una vez que lo hayas hecho una vez es es muy fácil para la siguiente vez volver a instalarlo pero aquí tenemos ya instalado jw library vamos a abrirlo y se abrió en la otra pantalla pero está bien aquí lo tenemos jw library y este podemos ver que el tamaño quizás parezca un poco raro pero por supuesto puedes ajustar el tamaño de la pantalla como como quieras lo podemos hacer más grande no olvides que puedes ajustar el tamaño de la letra una de las preguntas que surgen es se puede hacer notas en esta versión de jw library si se pueden hacer notas aunque es un poco más complicado que lo que normalmente harías en tu ipad o tu iphone primero vamos a ir aquí a seleccionar jw library preferencias y vamos a seleccionar aquí alternativas táctiles vamos a seleccionar activado una vez que seleccionamos activado se nos permiten algunas otras funciones admito que para estas funciones no son muy fáciles de hacer pero si se puede hacer ahora que tenemos esto seleccionado tenemos que pensar en términos de cómo lo harías en tu ipad por ejemplo vamos a seleccionar y arrastrar seleccionas amarillo y luego salen estas otras opciones aquí ahora podemos hacer varias cosas como puedes notar y entre las diferentes cosas que podemos hacer es añadir una nota entonces seleccionamos añadir una nota no funcionó esa vez eso es lo que te digo que a veces no funciona tan bien como funcionaría en tu ipad pero está bien nada más lo tenemos que seleccionar otra vez y aquí aparece la nota ahora sí podemos escribir alguna nota podemos incluso añadir una etiqueta y todo como lo harías en tu ipad si resaltaste alguna oración que quieres quieres entonces quitar el resaltado nuevamente como lo harías en tu ipad vamos a seleccionar aquí vamos a seleccionar amarillo y luego quitar y se quita otra pregunta que ha surgido es si se pueden usar marcadores y si si se pueden usar marcadores vamos a intentarlo con la biblia vamos a ir a génesis 1 1 queremos seleccionar por ejemplo o marcar génesis 1 1 entonces para tal como lo harías en tu ipad vamos a seleccionar el versículo y luego vamos a seleccionar mostrar panel suplementario y luego aquí tienes la opción para marcador ahí sale y luego pero como digo no es tan fluido en las funciones pero si funcionan nada más que tienes que intentarlo algunas veces pero ahí está el marcador y aquí lo podemos ver marcador para borrarlo tal como lo harías en tu ipad nada más desliza hacia la izquierda y luego vamos a borrar ese marcador otra pregunta puedo usar todas las funciones de disfrute de la vida la respuesta es si entonces aquí tenemos disfrute de la vida y vamos a seleccionar cualquiera cualquier lección lección 5 aquí encontramos un problema no es un no es gran problema pero si es algo de inconveniente porque aquí empezamos con la lección 5 y quiero bajar a la sección donde están esas nuevas funciones del libro estoy tratando de deslizar con mi ratón pero no puedo la razón por la que no puedo es porque todavía estoy en esta opción de alternativas táctiles entonces si hay como puedes ver aquí si hay maneras de arrastrar pero no es muy como digo no es muy fluido no es muy fácil de hacerlo entonces lo más sencillo sería nada más desactivar esto por ahorita y luego ahora sí podemos bajar la página las diferentes opciones como por ejemplo de escribir fecha en que se se completó la elección el 23 de septiembre 2021 digamos que ya logré esta meta podemos seleccionar aquí y nuevamente podemos escribir aquí otra pregunta es puedo usar una segunda pantalla pues lamentablemente no no puedes usar una segunda pantalla en cuanto cambias la ventana de jwb library a la segunda pantalla no te permite hacer nada después de eso porque todo lo que enseña en es en esa ventana es el texto del año tal como lo verías en las pantallas del salón de reino pero todo lo demás si funciona no es tan fluido no es tan sencillo como estás acostumbrado en tu ipad o tu iphone pero si funciona espero que esto haya contestado todas tus preguntas no se te olvide suscribirte para más vídeos como este y mándame tus preguntas a ver qué en qué más nos podemos ayudar los unos a los otros hasta la próxima suscríbete